Hoy, en Spanish for Spain, vocabulario sobre el mundo laboral. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Spanish for Spain. Yo soy Reyes y hoy hablamos del trabajo. Y señor, el mundo laboral, vocabulario para, bueno, para el mundo laboral, por si queremos buscar trabajo en España o para mejorar nuestro español. Vamos a hablar un poco del trabajo en España, ¿sí? Bueno, yo afortunadamente nunca he tenido que trabajar en España de becario, ¿vale? Es jodido, porque pagan mal, es algo que no me tocó vivir. Eso sí, lo que sí que hacíamos en mi época era trabajar de aprendiz, sí, trabajé de aprendiz, trabajé en el calzado de aprendiz, trabajé de camarero también como aprendiz, es decir, bueno, pues empecé el trabajo, no tenía mucha idea de qué es lo que tenía que hacer, cómo tenía que hacer las cosas, y bueno, sí que he hecho muchos trabajos, he desempeñado muchos trabajos a lo largo de mi vida. Y, desgraciadamente, cuando empiezas a trabajar, sobre todo tienes trabajos, o todo lo que llamamos en español, trabajo, basura. Y contratos, basura. Esto es, pues que te pagan mal, trabajas muchas horas, y no hay una remuneración, en fin, que te tenga feliz, que te haga feliz, que estés contento con ella, ¿no? Esto es un poquito lo que pasa cuando uno empieza a trabajar. Hablábamos de los contratos basura. También tengo que decir que cuando yo era joven, pues hace a lo mejor 30 años, ¿vale?, 30 años no, hace 30 años yo tenía 10, joder, no tanto, pero bueno, 25 años, 25, 23 años, 25, sí, por ahí, por ahí. Bueno, pues, ¿qué pasaba? Que los contratos eran mucho mejor que los de ahora. Sí, habían contratos basura, empezaban, emergía este fenómeno de contrato basura, pero yo recuerdo que, bueno, generalmente te contrataban, te hacían fijo, y estabas allí toda la vida trabajando, o bueno, unos años trabajando, si te echaban del trabajo, o cerraban la fábrica, pues te indemnizaban con una buena cantidad de dinero, cosa que ahora es muy improbable. Y, generalmente, casi todos los trabajos eran trabajos de jornada completa. Este rollo de trabajo de media jornada, ¿vale?, eso un poco también, surge un poquito más adelante, ¿no?, sobre todo en el siglo XXI, finales de los noventa, se empieza a ver también, ¿no?, surgen las ETTs, empresas de trabajo temporal, que básicamente lo que hacen es precariezar, precarizar, precario, precarizar el trabajo. Es decir, bueno, trabajo en peores condiciones, peores contratos y menos derechos laborales, es lo que ocurre, ¿no? Bueno, pues esto es un poquito, decía, bueno, pues antiguamente había más jornados de trabajo a jornada completa, que trabajos a media jornada, o trabajos temporales. Bueno, es un fenómeno más de este periodo, este periodo más contemporáneo del capitalismo, del sistema capitalista en el que vivimos. Y luego también un fenómeno que ha ido creciendo, no todo va a ser negativo, amigos, amigas, estudiantes, es la formación, ¿vale?, la formación antes iba un poco por tu cuenta, al menos aquí en España, y ahora sí que hay más empresas que se preocupan porque sus empleados estén formados en el campo en el que esas empresas tengan un peso, ¿vale?, ejerzan, ¿no?, si es la educación, o si es la abogacía, o si es el aprendizaje de lenguas, lo que sea, ¿no?, pero las empresas ahora se preocupan, especialmente las grandes empresas, porque sus empleados, también los funcionarios, yo soy funcionario, porque sus empleados estén formados, ¿no?, la formación es importante siempre en cualquier trabajo, ¿no?, se utiliza mucho el término ahora nuevo de reciclarse. Hay que reciclarse, ¿no?, básicamente lo que hay que hacer es seguir aprendiendo. Bien, aquí en España hay un mal endémico, hay algo de lo que no nos podemos liberar, año tras año, lustro tras lustro, década tras década, década, siglo tras siglo, y es el desempleo. Aquí, en España, todos hemos estado en el paro, todos hemos pasado por el paro. No es que queramos, pero no hay más remedio. ¿Por qué?, porque hay desempleo, siempre ha habido desempleo. La tasa de desempleo aquí, en España, generalmente es superior a la de otros países de Europa, y superior también a la de Estados Unidos, u otros países internacionales. Hablamos de países, bueno, desarrollados, entre comillas, es un término que se utiliza para que nos entendamos. Yo no sé si estoy del todo de acuerdo, pero bueno, bien, vamos a utilizarlo en este caso. Todos hemos estado en el paro, todos hemos estado en el paro. Y aquí, en Europa y en España, también hay un aspecto que es importante resaltar, y es el de los sindicatos, porque también hemos tenido que recurrir a los sindicatos, y porque los sindicatos, la lucha sindical, la lucha de los trabajadores en general, sobre todo de los empleos mecánicos, de los empleos duros, de los empleos mal pagados, más precarios, bueno, pues han conseguido, también los funcionarios, han conseguido, con su lucha, con su trabajo, el de los sindicatos y el de las personas que han luchado por estos derechos, han conseguido, pues que hoy en día tengamos una serie de ventajas. ¿Vale? Entonces, bueno, el sindicato es, ahora ya no es tan, no tiene esa enjundia, ha perdido ese, ha perdido esa fuerza, ha perdido esa confianza, sobre todo por parte de los trabajadores, porque, pues quizás los sindicatos sean, forman parte ya de la, del engranaje del sistema, y ya no son tan subversivos como lo eran antes, ¿no? Bueno, esta es la queja principal, ¿no? En fin, también han cambiado los tiempos, y el sistema ha sabido restar importancia y restar fuerza a estos, a estos agentes, que siempre han sido agentes de cambio, generalmente, ¿no? Sindicatos. Por otro lado, ¿vale?, quien está es la patronal. La patronal es, es el sindicato, por así decirlo, pues, la institución que se hace cargo de los derechos de los empresarios. Siempre hay una lucha constante, aquí en España, entre la patronal, patronal y los sindicatos. Los sindicatos quieren más derechos para los trabajadores, más libertades, la patronal quiere más libertades y más derechos para los jefes, para los dueños. ¿Vale? Esto es un poco... bueno, quiero que sepáis que estos fenómenos, estos agentes de cambio laboral, pues, en España están presentes. Aunque, como digo, quizás han perdido fuerza. Bueno, todo esto recuerdo, ¿vale?, cuando, bueno, pues tuve mi primera nómina, ¿no? La sensación de ser una persona que presta, bueno, ayuda a funcionar a la sociedad, ¿no? Y a la vez, con mi esfuerzo, con mi trabajo, bueno, pues, soy remunerado, tengo una nómina, que además es esencial, hoy en día, tener una nómina para comprarte un piso, para comprarte un coche, para sacar un préstamo, bueno, lo primero que te piden, cuando vas al banco, es la nómina. Si la nómina, estás jodido, ¿no? ¿Cuál es el problema frente a la nómina? Bueno, pues que en España también hay otro mal endémico, y es que hay mucho empleo sumergido. Es decir, empleo que no es legal, empleo el cual no está dado de alta, es decir, que nadie sabe, nadie contrata, no hay un contrato de por medio, no existe. A efectos de la ley, a efectos de Hacienda y de la economía, al menos de la economía que podemos ver, luego hay mucha economía sumergida, claro, también es otra, pero hay mucho, como digo, empleo que no forma parte del sistema. Bueno, otro derecho que hemos perdido es el de las horas extra. Fíjate, ¿no? Antes se pagaban las horas extras, se pagaban más, claro, cuando haces horas que se salen de tu contrato, pues esas horas tienen que, bueno, considerarse de otra manera, y su valor es más cuantioso. Bueno, si la hora normal son nueve euros, por ejemplo, pues la hora extra debe ser más cara, ¿no? Si trabajas un fin de semana, vale, la hora del fin de semana debe ser más cara también, y si trabajas por la noche, tienes un trabajo nocturno, también debe ser la hora más cara, ¿no? Bueno, horas extra. Hay muchos trabajos en los que, bueno, se aprovechan un poco de que hay mucho desempleo en España, ¿vale?, y lo que hacen es, oye, si no te gusta, no te interesa, pírate, y ya contrataré a otro, ¿no? Y ahora, como además es fácil, es fácil despedir, porque, bueno, pues porque no tienes que indemnizar con mucho dinero, se ha ido rebajando la indemnización a lo largo de los años, precisamente por esa fuerza que han perdido los sindicatos, bueno, pues es más fácil echar a la gente a la calle. Bueno, horas extras, ¿no?, las nóminas, son cosas guays, que molan. Otra cosa que mola es Sampagarín. Bueno, ¿eh?, bueno, como no, ¿no?, Sampagarín, cuando llega, ahora ha cambiado el rollo, pero antes se pagaba en mano, en metálico, a mí, yo recuerdo cuando me pagaban en sobres, unos sobres, venía en mi nombre, y la cantidad a percibir, ¿no?, en el sobre, ¿no?, entonces abrías, pa, 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 y era Sampagarín, ¿no?, mucho más Sampagarín que hoy en día, que hoy en día, bueno, pues te ingresan la nómina en los bancos. Los bancos han pasado a ser también, o han hecho que sean elementos indispensables en las transacciones de dinero, que forman parte del trabajo, claro. Antes la gente, pues, le daban el dinero en mano, y luego, por un lado, es más cómodo, porque no tienes que ir a ingresarlo al banco, pero por otro lado, introducen a otra gente que se lucra, que forma parte del sistema, y que se lucra de este, bueno, de este hecho, ¿no?, pero bueno, Sampagarín es lo que más mola, sea mensual o sea semanal, porque eso es otra cosa que ocurría antes. Antes se pagaba al final de la semana, el viernes llegaba Sampagarín, y ahora se paga una vez, ¿vale?, al final del mes. Bueno, son cosas que han cambiado un poco en España en el mundo laboral. Siempre tienes la opción, aquí en España siempre hay la opción, en algunos momentos se ha, bueno, se ha ejecutado, de ir a la huelga. España es un país que ha hecho muchas huelgas, y que ha conseguido mejoras laborales a través de la huelga, ¿no?, por ejemplo, hablo de mi caso, de los funcionarios. Sí, los funcionarios, bueno, pues tenemos ciertas ventajas, por ejemplo, podemos disfrutar de un periodo de paternidad o de maternidad mucho más largo que otros trabajos. Bueno, esto ha sido en base a una lucha sindical que se ha hecho, en algunos casos, a través de huelgas, ¿vale?, esto es así. ¿Qué es lo que no le gusta al funcionario aquí en España que hagan con su..., y que ocurre a veces, y es motivo de huelga? Bueno, pues es la congelación del salario, congenan el salario. ¿Vale?, es decir, que el salario no sube. Cada año el salario, están obligados, en función del crecimiento, del nivel de vida, de si, bueno, las cosas son más caras, que generalmente es así, pues están obligados a subir el empleo, subir el salario, un poquito, eso, a ver, a veces pueden ser nueve euros, ¿vale?, pero bueno, también ocurre con los jubilados, a los jubilados también, teóricamente se les debe subir el salario, sí, en relación con el nivel de vida, ¿no?, porque si no, lo que estás haciendo son jubilados cada vez más pobres. Si algunos de esos ya cobran poco, el nivel de vida crece, todo es más caro, pero se les congela el salario, o el emolumento que deben recibir, pues, claro, se empobrecen. Bueno, pues ya está, hemos terminado. Ahora, bueno, pues, hemos aprendido un poquito más vocabulario relacionado con el mundo laboral, especialmente con la historia laboral española, y ahora, pues, si queréis, ¿vale?, solo si queréis, no quiero atosigaros, le hagas al like, compartís y os suscribís, para seguir aprendiendo aquí español, Spanish from Spain, que es probablemente el mejor canal para aprender español en YouTube. Que tengáis una semana, una semana estupenda, os quiero un montón, ¿vale?, cuidaos mucho, estamos saliendo ya ahora del tema del coronavirus, ahora hay que cuidarse más que nunca. Nos vemos, os quiero, besos.